Hola a todos chicos, soy de Hi360 que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más y estamos en una review de un juego de mesa que la verdad que tiene muchísimos años y que me he encontrado hace un par de años en un desván que tenemos aquí y tal y pues nada, es maravilloso, es un juego de la guerra civil española y la verdad que me molaba el traeroslo al canal deciros que he vuelto a retomar esta sección de juegos de mesa no es por nada sino porque todavía tenía pendientes algunas cosas entre ellos este juego en concreto y otros tantos que me han ido dando y que lamentablemente no he podido hacer el unboxing como sabéis, al igual que lo he intentado hacer con los juegos o con los videojuegos que realmente es con lo que creo que más se puede hablar de historia y sentirla más directamente pienso yo, también los juegos de mesa creo que son una, bueno, hacen su tarea evidentemente y una gran tarea de difusión de la historia y en este caso, pues bueno, aunque a diferencia de otros juegos este es un juego que yo tenía de antes y no un juego que me han dado pues sí que tenía ganas de traeroslo al canal así que vamos a hacer un poco de unboxing, ¿vale? y os voy a enseñar un poco pues todo lo que trae este juego bueno, la verdad que la carátula está bastante bien como veis aquí los soldados republicanos y bueno, la aviación que estos son, además son aviones rusos y bueno, también la armada y tal es un juego que, bueno, sorprendentemente se parece muchísimo a Gears of Iron 4 bueno, os voy a enseñar porque tiene un mapa que es totalmente enorme bueno, os voy a enseñar esto, ¿vale? bueno, el mapa va por casillas y de hecho hay una cosa a la que se parece un montón y es a Matrix Games, a los juegos de Matrix Games en concreto Order of Battle que la verdad que es un, bueno salvando las distancias, pero es impresionante bueno, vamos a, os voy a enseñar esto, ¿vale? un poco para que lo veáis deciros que, bueno, todo, todo, absolutamente todo está, digamos, aquí en este mapa y bueno, tenemos toda la península tenemos también que, bueno, pues hay una una serie de puntos importantes como pueda ser, por ejemplo, el caso de Barcelona la que tenemos aquí ¿vale? y nada, simplemente y mola un montón y se parece un montón a Gears of Iron 4 en el aspecto de que hay como una serie de puntos importantes, pues por ejemplo que, pues que hay que tomar para ganar para ganar la guerra y la verdad que está muy, muy chulo realmente las batallas yo creo que son muy interesantes bueno, son batallas que realmente el juego es muy complicado de jugar eso sí y bueno, es un juego que ya os digo se parece un montón a Gears of Iron y quería, aunque sea, que quedara constancia de que, pues un poco de que lo tengo y para que vierais que en su día, porque estos juegos son de NAC, de hecho y bueno, que se puede jugar de dos a seis jugadores la verdad son juegos bastante, bastante curiosos ya no solo se puede jugar con los españoles sino que se puede jugar también con los portugueses que, de hecho, tienes bueno, tanto las brigadas internacionales como luego los ejertos portugueses que están realmente bien por ejemplo, mirad aquí tenemos bueno, pues mira tanto el ejército popular como el ejército republicano tenéis aquí todas las todas y absolutamente todas las fichas luego, pues por ejemplo si venís para acá tenéis pues absolutamente todas las brigadas internacionales y el ejército portugués bueno, esto es digamos, estas fichas se irían colocando en lo que sería la partida y la verdad que es bastante chulo de hecho bueno, es un juego que siempre he tenido muchas ganas de subir una especie de review al canal pero al final nunca lo he hecho porque bueno, nunca me ha dado la nunca me ha dado la cosa y bueno, yo sé que en cuanto haga un vídeo a vosotros o a muchos de vosotros os va a gustar porque aunque bueno tiene la temática de la guerra civil que ya sabéis que es una temática que yo por lo menos siempre intento que esté o de la república o de los periodos democráticos que ha vivido España siempre intento bueno, pues hablar un poco también de esos temas deciros que bueno que es me parece bastante curioso que se hagan juegos de mesa con esta temática de hecho presencia así española yo tenía en el en el juego de el de el wargame de 2GM Tactics aparece la 9 que es ya sabéis que es la brigada republicana que que libido París y bueno la verdad que es bastante chulo otra de las cosas que se agradece muchísimo de este juego es el manual el manual es impresionante porque parece de hecho parece bueno pues un manual que nada simplemente como decirlo realmente es bastante más extenso porque hay juegos que vienen sin manual y es un manual bastante bastante extenso y luego como veis tanto en la tanto en la portada como luego en el reverso tenemos pues por ejemplo artículos de periódico por ejemplo 250.000 personas han visitado Madrid una exposición sobre la contienda o por ejemplo la guerra civil ya nos motiva enfrentamiento para la mayoría de los españoles y bueno pues por ejemplo aquí es un diario del país en enero de 1981 realmente es me parece bastante curioso y un poco lo que te vienen lo que te vienen a contar un poquito es el tema de ya digo de lo que sería la contienda también mola un montón porque ya os digo se pueden puedes jugar con tus amigos y aunque es bastante complicado el jugarlo sí que es verdad que se bueno pues se puede sacar una buena experiencia de juego de hecho ya os digo como se puede compartir al igual que en Hearth of Iron se puede compartir el país evidentemente es que en Hearth of Iron es fácil porque Hearth of Iron es un videojuego esto es bastante más complicado de llevar también se pueden llevar a cabo batallas masivas en las que bueno pues uno lo que va a decir es ir mandando tropas puede ir enviando refuerzos luego la aviación también va a ser bastante importante que va a digamos a ser como una especie de ficha alternativa bueno pues que ya os digo va a llevar bombardeos a cabo y tal luego realmente tenemos bueno unos daditos que también vienen y nada la verdad que me ha parecido muy interesante sé que es un video que no está siendo vamos no va a ser muy largo pero sí que me parece realmente interesante destacar este juego deciros que lo tengo y en cuanto lo pruebe intentaré hacer unas primeras impresiones porque bueno el problema que tiene mucha gente con los juegos de mesa y a mí me pasa muchísimo es bueno pues que como decirlo hay gente que no tiene gente para jugar y ese es mi problema personalmente hay juegos como Ludigladiatori o como por ejemplo 2GM Tactics que sí que he podido jugarlos pero estos son bastante más complicados porque necesitas más gente más organización y aunque de momento se puede jugar uno contra uno es complicado luego además estos juegos a diferencia de los wargames que se están haciendo ahora pese a que hay algunos por ejemplo el de Trafalgar o el de Waterloo por ejemplo que son impresionantes hay muchos juegos que tienden a ser bastante más amateur entonces bueno este juego no destaca por eso yo personalmente soy una persona que juega muchas cosas amateur y que no destaca ninguna de hecho pero que sí que intenta bueno pues traeros todo este tipo de cosas para gente a la que le muele muchísimo y bueno chicos si alguno de vosotros lo tiene que lo diga y bueno pues la verdad que no estaría nada mal pues nada simplemente que me lo dijerais si lo tenéis si os ha parecido interesante o cualquier tipo de estas cosas y bueno pues nada espero que os haya gustado darle un buen like al vídeo y adiós